Nos queda un concierto más de esta gira, comenzamos en Córdoba, tocamos en Santiago del Estero, tocamos en Rosario, en Santa Fe, hoy en Venado, mañana en Buenos Aires, es nuestro último concierto, así que ya venimos, ya estamos en la final, pero bueno, emocionado siempre el tocar acá en casa, es muy especial, es muy emotivo, levantar la cabeza y ver a toda gente conocida, familia, compañeros del cole, es muy emotivo, no lo puedo poner en palabras. ¿Sos muy agradecido con la gente que está acá, toda la gente que te rodea? Es que sí, eso me parece que es re importante, reconocer a la gente que te enseña, que te quiere, que te ayuda, que te acompaña en el crecimiento y agradecer a ellos, a los mayores, a mis maestros. ¿Nombraste a todos tus maestros? Sí, 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 a todos mis maestros de Venado los nombré, porque los tengo muy presentes siempre, en cada nota que toco y en cada consejo que me dieron, así que sí, siempre, siempre presentes. ¿Estás consciente que por ahí no todos los artistas de renombre se acuerdan, nombran permanentemente a su ciudad, recuerdan y agradecen a cada uno de sus maestros? Sí, yo creo que la base de la felicidad y por ahí el buen camino recala ahí, en no olvidarse de las raíces, para que un árbol sea fuerte y de buenos frutos, tiene que tener buenas raíces, así que mis raíces están acá y eso no se mueve, no se negocia, no va a cambiar, siempre voy a volver acá en busca de fuerza. ¿Qué significa el Grammy? Porque, no digo que lo desestimaste, pero viste, vos hoy me dijiste, el premio es este, es de esta gente, pero algo va a cambiar seguramente. Sí, bueno, eso lo vamos a ver, está por verse, solo el tiempo y el destino y el futuro lo dirá, pero sí, la verdad es que es un sueño que nos hayan elegido junto al maestro Wayne Shorter, que es mi músico favorito, uno de mis músicos favoritos, músico que lo escuché toda mi vida, músico que aprendí música estudiando sus composiciones, entonces, el estar en algo junto a él, sí, es como un pedacito de paraíso, viste.